¿Qué es el presupuesto para el año 2021? La mayor parte del plan de inversión son los que no se hicieron este año. Hay otros, ¿verdad? Hay solitudes también, cuestiones siempre de salud que es prioridad, educación, la cuestión también viene también de seguridad alimentaria, aparte también de la reconstrucción, ¿verdad? Hay muchas calles y muchos lugares donde hay bastante producción de hortalizas y de igual forma no hay aumentos salariales, no hay ninguna otra plaza tampoco. Por lo tanto, se queda como está esto, se aprobó por unanimidad en la cual esperemos, ¿verdad?, que el año 2021 las recaudaciones se den, ¿verdad?, conforme a esta cantidad. Y si no, según las captaciones, vamos a ir ejecutando cuáles son los proyectos más de prioridad. ¿Y los proyectos que quedaron pendientes este 2020 serían los primeros en poder realizarse este 2021? Sí, más que todo son módulos escolares, eso es parte y pavimentos, ¿verdad?, que si en caso algunos vecinos están de acuerdo, es 50 y 50. Eso es lo que no se hicieron este año porque sí se hicieron una cantidad fuerte, a pesar de todo, y de las gestiones que hacemos nosotros, porque también hay una contraparte de algunos proyectos como el programa Convivir, de la Casa de la Cultura, la Plaza de los Artesanos, aparte también, bueno, el fortalecimiento de los centros de salud, y proyectos que vienen nuevos como construir algunos sésamos en algunos lugares que son bastante aledaños, largos, al policlínico o a un centro de salud de aquí al municipio. Sin duda alguna, abogado, con esto que usted menciona de dar prioridad, ¿algunos proyectos también quedarían por fuera a raíz de esto? Sí, en efecto, porque ya el presupuesto no da, sino que se puede gestionar por medio del gobierno central, que también viene otras cantidades fuertes, como el relleno sanitario está en licitación, el boulevard está en licitación, también hay dos kilómetros de pavimento de Suyapita, Colonia Mata, que está, creo que, porque también hay un kilómetro de huesanamiento, como hay 40 cuadras de pavimento en el programa Honduras de Levanta, entre otros, ¿verdad? Entonces vamos a mirar cuáles son los que quedan o dentro, y si en caso se pueden modificar algunos proyectos. Con esto también pedirle un poco de paciencia a la población, porque sabemos que las solicitudes son muchas las que llegan a la municipalidad. Así es, y la mayor parte, sea como sea, es de educación, es la solicitud que ha venido más al municipio, igual agua y sanamiento también, es parte de todo esto, y electrificación, pero la prioridad de nuevo es salud, educación y la reconstrucción de las calles, ¿verdad?, que vamos a seguir, como se llama, así como estamos trabajando ahorita en Macarú y el Carmen Suyapita, y en otros lugares también, echándole también material para que vengan a estas lluvias y estén en buenas condiciones. Gracias.